Y ahora sí Ya bueno Entonces, eso con los shaders ¿Tiene alguna otra duda? Con los shaders no Ya Ah, lo que sí, por ejemplo Si quiero modificar una variable que está dentro del shader Por ejemplo Hay dos posibles shaders Eso cuando lo especifico Porque en el código Se llamaba como un shader en general ¿No tengo que especificar cuál de los dos es o sí? No No, porque cuando uno declara una variable Que va a estar en el shader Esas variables son tipo uniform Y se llaman uniform Porque no varían a través de todo el proceso De la ejecución de los shaders Porque los shaders se ejecutan en secuencial Primero el pick El vertex shader Después el fragment shader Entonces Esa variable va a ser la misma en los dos shaders Por eso no se especifica cuál de los dos Ah, yeah, yeah Eso era mi idea Claro, entonces A ver Eso debería estar en este código Acá, ¿no? O el profe lo hizo en el momento A ver ¿Qué hay acá? Ahí Entonces ese era el triángulo que supone que había que mover Sí, ese triángulo Ah, ya Claro Entonces ya Sí Como los shaders se ejecutan en la tarjeta de video Y es como aparte Como que uno nunca puede llegar Y tomar variables O memoria que está en nuestro código en C Y ocuparlas en los shaders nomás Porque está en un dispositivo distinto Por eso todo tiene que ser Declarado explícitamente Y después enviado Entonces La posición del triángulo O el delta que nosotros queremos moverlo Es una de estas informaciones que les digo Y para enviar información al shader Lo que uno tiene que hacer es declarar estas variables Acá De tipo uniform Como uniform Con el prefijo uniform No sé, por int Y no sé, delta Ya entonces Ahí le dice al shader Que se prepare Que guarde espacio Porque va a recibir una variable Desde CPU Desde el C++ Ya Y la línea de código El que estaba bajito El OAT 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 Ya Lo que pasa es que Como los shaders se hacen secuencial El último shader Es el del fragmento El fragment shader Este de acá Este es el último Entonces uno declara Una variable de salida Que va a ser el color al final El color del pixel Ya Ya Y Uno le puede poner cualquier nombre Pero lo importante es que aquí esté como out Le dice que De salida De todo el proceso De De shaders Va a sacar un color Y después define Cuál va a ser el color Aquí en este main Ah ya Pero entonces La palabra outcolor Es una palabra reservada De OpenGL ¿O no? No O una ¿No? No Porque aquí se crea una variable Al final Outcolor Ah ya Aquí la variable La GL position En el vertex shader Es así reservada Ya Porque al final Esta va a ser La posición del La posición final De los vértices Creo que hay una palabra reservada Aquí en el fragment shader Para el color Pero uno lo puede hacer así perfectamente Si define una variable como out Y vector 4 Entonces Este de acá Al final Yo le doy un valor En este caso Es como un ciclo Y el color del triángulo Va a ser Este color de acá El valor que tenga Outcolor Ah ya Y eso queda definido Porque Porque está en ese shader Y es la única variable Out ¿O no? Como que ahí Identifica que esa Tiene que ser la variable Del color De manera interna No Es solamente porque Porque el Es solamente porque Aquí yo lo defino como out Ah ya Eso sí Como el El ¿Cómo se dice? El v4 De salida De salida del proceso Del pipeline De shaders Porque Al final Los shaders Todo el proceso Lo que pasa por el Vertex shader Por los otros shaders Entre medio Por el fragment shader Solamente sirve Todo eso sirve Para dibujar Para que te muestre Algo en la pantalla Entonces Y lo que te muestra Al final La pantalla Solamente va a ser visible Si tiene color Por eso Por eso al final El único vector De salida De todo el proceso Es este De color Que va a ser Al final Toda esta área De acá En el triángulo Coloreada Claro Y aquí Es que mi duda Es si existen Más shaders Por ejemplo Y tengo otro Out Que es v4 ¿Cómo OpenGL Sabe cuál es El color Y cuál no? O no puede existir En ese caso? Ah claro Es que tú tenías Un solo fragment shader Entonces La salida del fragment shader Va a ser la del color Ah ya Si cambiáramos El nombre del shader Yo no No funcionaría De esa forma O sea Si cambiara Ahí el tipo Del shader En realidad Ah ya Y el tipo Del shader Uno lo define Cuando lo cargue Y lo compila En el código Pero por acá Debería estar Ah no Esto es El otro archivo Aquí cuando uno llama Esta función de acá El glcreate shader Uno le dice Con un Con un macro Qué tipo de shader Va a ocupar Qué tipo de shader Va a ser ese Entonces aquí uno le dice Que este va a ser El fragment shader Ah ya Y le manda Este archivo De acá Este de acá Ahí Ahí el tiro Va a saber el programa Que La variable Out De este archivo Va a ser la del color Ah yeah Ya pues entonces Ya cuando uno le quiere mandar Datos al shader Crea esta variable De tipo uniform La declara Y Y va a ser Si se fijan Yo la tengo declarada Aquí en los dos En el vertex shader Y en el fragment shader Porque Va a ser la misma En los dos No va a cambiar Y Entonces ya la tengo Tengo mi shader preparado Para recibir esa variable Ahora falta Que yo desde CPU Enviarla Porque se hace aquí en el main Y esto se hace así Con estas Estas líneas de acá nomás Esta de acá Entonces nosotros Lo que hacemos Llamamos a esta función GLUseProgram El shader O sea que Bindiamos el shader Lo ponemos en el slot De shader De OpenGL Y sacamos Un entero Que esto perfectamente Podría ser Un GLWint Con la ubicación En la memoria De la GPU De esa variable Entonces esto lo que es acá Es un puntero Que apunta A este espacio en memoria Este de acá Dentro de la GPU Para yo tener acceso Y aquí le pongo el nombre De la variable InColor En este caso Se refiere a esta InColor A ver No sé si eso Si lo entendía Ya Entonces Yo creo ahora Uno nuevo que se llama Delta Y solamente Lo hago de nuevo No Voy a poner Delta No Ahí Entonces ahora ya tengo Un puntero A esa variable En el shader Ya Y como lo declaré yo acá Como un float Entonces lo que yo tengo que hacer Es enviarle un float Y para enviarle algo Se ocupa esta Esta llamada acá GLUniform Aquí Este es GLUniform 4F Porque Lo que nosotros queremos hacer Es enviarle cuatro floats A la variable InColor Porque es un vector De cuatro dimensiones Un V4 En cambio Nosotros ahora Delta Ya no es No es No es Un V4 Así que sería Un F Porque es un float O de hecho sería F nomás creo Aquí leí uniform Aquí sería Delta Log Y sería No sé Por algún Delta Entonces con esto Lo que tenemos Es Tenemos un puntero Hacia la variable Delta En los shaders Y le estamos enviando Un valor de 0,01 ¿Ya? Ahora Este valor de acá Es 0,01 Y no va a cambiar Ya tiene 0,01 Ya le pusimos 0,01 ¿Ya? Y la única forma De que cambie De que vuelva a ser otro valor Es que nosotros Volvamos a ponerle otro valor Volvamos a llamar Esta línea Ahora ¿Cómo podemos Utilizar este Delta Para modificar La posición De los De los vértices Sumándolo O restándolo Ahí Puede variar Nosotros podemos Aquí Al GLEPosition A esta variable De salida Análoga A esta variable De salida Del color Entonces nosotros Podemos hacer GLEPosition Es igual El vector 4 A A todo esto Ustedes saben Que es Este de acá Invec3bp Eso Yo le quería preguntar Eso mismo Ya Esto de acá Son los BDOs Que nosotros le enviamos O sea Yo supongo Que es como La posición Del triángulo De tener Una coordena X Y Z Sí Eso mismo Nosotros aquí Cuando creamos Un objeto Creamos un VAO ¿Se acuerdan De la identidad A pasar? Creamos un VAO Y después Creamos los BDOs Que son los datos Que tienen Y ¿Se acuerdan Que yo les dije Que un BDO Solamente son Datos Son números Y después Uno les dice Cuál es la forma Que tienen Con esta llamada Por ejemplo Yo aquí Le mandé Nueve floats Nueve números Y le digo Que cada tres Es un vértice En total Me da tres vértices Y Entonces Este de acá Corresponde A ese BDO Pero Por ejemplo En ese shader En vez de poner Up Podría como Ponerle una coordenada Que yo quiera Sí Porque este es el nombre De la variable Una variable temporal No, no, no Pero me refiero Abajo En el L Position Ah, sí Claro Sí Aquí podéis ponerle Lo que queráis Por ejemplo Es que yo estuve Probando Como que nunca Funcionaba ¿Eso? Sí Algo así Probé y no Funcionaba Ah, ya Sí, no Funcionaba Porque Porque Este código De acá Ya, pero Primero Para dejar claro Esto de acá La entrada Son los BDOs Que uno le envía En este caso Este BDO Si nosotros Le quisieramos enviar Otro BDO A este BDO Le metiéramos Otro BDO Y aquí le cambiamos El nombre de variable Imaginen Le ponemos otros datos Aquí nosotros Tendríamos que Declararlo de nuevo Declarar otra Variable Ya No solo Vertex Position Podríamos ponerle Otro nombre Arbitario Por ejemplo Por ejemplo Ahora es El tamaño Ya Y eso Así podríamos Tener varios BDOs Y todos Tendrían que Ir declarados Aquí Y ahora Ustedes se pueden Preguntar Cómo OpenGL Sabe que El que está Declarado Acá arriba Corresponde Al primero Y el que está Declarado Acá abajo Corresponde Al segundo Que yo hice Y Las nuevas Versiones De OpenGL Están Como Preparadas Para eso Como Que se Se antepone Un Creo que Así Era Lo que Así Era Entonces Ahí le dice Que Este de acá Esta variable De best3 Corresponde A los datos Que yo le envié En este BDO Aquí Tendríamos Uno Ahí está El primer BDO Porque yo le puse Un 0 Y el segundo Correspondería A el que yo le puse Un 1 A esta función Al que está En el slot 1 Ya Ahora Pero por ahora Es más simple Y solo tiene Las posiciones De los vértices Solo tiene Un puro Un BDO Entonces Ya Yo tengo las posiciones De los vértices Acá O sea La posición De un vértice Porque El vertex shader Se ejecuta Una vez Por cada vértice Entonces Aquí tengo La posición De un vértice Tengo El x y z De un solo vértice Tengo tres datos Entonces Si aquí le pongo 0, 0, 0 La posición De este vértice Si tengo el triángulo La posición De este vértice Imaginemos Que este es el primero Se va a ir Al 0, 0, 0 Entonces va a quedar acá Después se ejecuta Bueno, se ejecuta En paralelo Pero se ejecuta Por cada vértice Después cuando se ejecute Por este vértice Se va a ir acá Al 0, 0, 0 De nuevo Y cuando se ejecute Por este vértice Va a pasar por ahí Por la línea Y se va a ir al 0, 0, 0 Entonces no va a quedar Un triángulo Porque todos los vértices Están en la misma posición En el 0, 0, 0 Y por eso no se ve Un punto Entonces Eso es como Lo complicado De De internalizar Es que Este código De acá Corre por cada vértice Y no por Por una figura Este código No corre por el triángulo Sino que corre Por cada vértice Ciego del resto De los vértices Entonces Como que Cuando se ejecute El código Para este vértice Por ejemplo No va a estar Consciente Del resto De los vértices Solo va a tener Su información Propia Entonces Hay que tratar De ir desplazando Los tres Simultáneamente Sí Pero Al final No se reemplazan Los tres No se desplazan Los tres simultáneamente Se desplaza Se hace el código Para desplazarlo Nomás Como que uno A los shaders Siempre les programa Funcionalidades No como Algo en particular Porque si yo acá Por ejemplo Le pongo Le sumo el delta Que yo le mandé Ya Lo que va a hacer Es que al vertex position A la posición del vértice Les va a estar sumando Un delta Ah pero Delta un float Sumo delta en x A la coordenada en x Yo le sumo Delta A la coordenada en x A este vértice Lo que tendría que hacer Es Este ya no va a estar ahí Lo va a dibujar Acá al lado Porque va a dibujar La posición en x Del vértice Más delta O sea acá Después cuando Cuando dibuje Este vértice Cuando se ejecute El shader Va a dibujar Esta posición en x Que es la original Más delta Entonces la va a dibujar acá Y después cuando se dibuje La posición de este vértice Va a dibujar La posición del vértice Que nosotros le enviamos La original Más el delta Entonces se va a dibujar aquí Y ahí se va a formar Un triángulo Con estos tres nuevos Y entonces el triángulo Va a estar desplazado Hacia la derecha Y nosotros variando Este delta Podemos mover El triángulo Más acá Si nosotros Le enviáramos un vector 3 Podríamos moverlo Hacia arriba Hacia abajo Hacia el fondo Hacia afuera Entonces Y nosotros aquí No estamos moviendo Cada vértice por separado Sino que solamente Le estamos diciendo Que a los vértices Le puede llegar un delta No estamos diciendo Ah el vértice de arriba Lo quiero mover Hacia el lado El vértice de abajo Lo quiero mover Hacia el lado ¿Se entiende? Entonces aquí Lo que nosotros Le damos como Una funcionalidad Ahora A los vértices Le estamos dando La posibilidad De moverse En el eje x Ah ya Me quedó Más claro Ahora faltaría Esto Acá nada que Ahora faltaría Modificar este valor Podríamos Escrear una variable Creo que son Un delta Bajo Entonces ahora Le enviamos delta Y después Lo que hacemos acá Es esto mismo Y después lo enviamos De nuevo Entonces ahora Deberíamos ver Al triángulo Desplazándose Hacia la derecha Aquí lo que puede pasar Es que si ustedes Hacen esto Pueden ver Al triángulo Desaparecer O nunca ver Al triángulo Porque quizás Se está moviendo Muy rápido Así a la derecha Depende todo De cuántos FPS Le ande el programa Y se cayó Ya eso mismo Me ha pasado a mí Yo hasta aquí llegué Se me cerraba Todo el rato Y no No supe qué hacer Ya Déjame ver si Así se soluciona Ya bueno Dice Lo bueno es que aquí Te sale el problema Bueno Dice que hay dos Uniforms activos Que es el del Incolor Ah Parece que Ah No está bien Ah Incolor No está bien Entonces Qué bueno Que me pasa ahora Pero tú Igual le mandaste Un Así Una nueva variable ¿Cierto? Y existe esta misma línea De tomar la del Incolor Y después copiarla Pero es que El error que sale acá Dice que El Incolor Probablemente sea Menos uno Porque nunca se Hubo un problema Al obtener el puntero De esta variable En el shader Y eso generalmente Pasa porque No existe Pero aquí está Declarado Eso es lo raro Lo otro que Quería consultar En el Main ¿Qué es la línea Una que dice Como Acert O Ya Ese Acert Se ocupa siempre Para hacer Como pruebas Cuando uno Hace pruebas De que el valor Al final Es lo que uno quiere Ah ya El hacer Es como decirle Quiero que el programa Se caiga Acá Si no se cumple Esta condición Ah ya Es una forma De bugear De confirmar Que de verdad Se está ocurriendo Lo que tú crees Que está ocurriendo Ah ya Pero a ver ¿Qué es ahora Que hay acá Déjame comprobar Que de verdad No se está haciendo Lo que debería Ah no se está haciendo Entonces está mal Está mal a la lógica El hacer Parece Sí Ah Tenía que borrar El hacer Debería ser Al revés Pero ahí Como ven El triángulo Se está moviendo A la derecha Claro Ahí Ah ya Y eso pasa Porque el delta Yo lo estoy incrementando En el while En el while Del dibujo Yo lo estoy incrementando Cada vez Un pequeño paso Y le estoy mandando El nuevo delta Entonces después Al dibujar Dibuja con el delta Actualizado Y está pasando Esto acá Después está moviendo Para acá Dejo para acá Entonces Esa es la parte Que es difícil Entender Que Uno No Como que no Programa Lo que va a pasar Manualmente Para cada vértice Sino que Programa lo que va a pasar Para todos Entonces Si después Yo tengo un objeto Yo aquí Ya le dije al código Ya tengo preparado El código Para moverlo en X Cualquier vértice Entonces Si yo tengo Otro objeto Después quiero dibujar Un círculo Dibujo los vértices Y le mando Otro delta Nomás Porque yo le puedo Mandar Otro delta Entonces Le mando un delta Dibujo mi triángulo Después Le mando otro delta Y dibujo mi círculo Para dibujar Si lo quiero dibujar Acá por ejemplo Entonces Si mi triángulo Está acá Este sería un delta 1 Aquí yo tendría Una variable Y este sería Un delta 2 Y ahora Es un 2 Entonces Así es como Funciona Ahora yo Al código Le programé Una funcionalidad De poder moverse En X Y Quien me dicta El movimiento Va a ser El delta Que yo le envío Muchas gracias Ahora sí Me quedo claro Ya Pasemos a la tarea Mejor Ya son como Las 12 de 10 Sí Para explicarle La tarea Es Es Individual Y Consta De dos ejercicios Ya Y los dos ejercicios Tienen que ver Con materia Que han visto hasta ahora Uno con los shaders Pero tampoco están así Y el otro es con La creación de VAOS Y BEBO El plazo de entrega Es ¿Cómo se dice? Inicialmente El jueves El próximo jueves Hasta las 23.59 Pero Ahí quería preguntarle Si les acomoda más Cambiar esa fecha Puede ser dentro De la misma semana O podemos dejarlo Para el viernes El sábado No sé Si tienen otras tareas Que entregar Esto se supone Que es con notas A todo esto ¿No? Sí Es con notas Sí O sea Si fuese Como para el fin de semana Yo creo que Mejor Ya ¿Qué les parece El domingo Entonces El fin de la semana? Sí Ya Entonces el domingo A las 23.59 Es el plazo Ya Ya Entonces Las dos tareas Ya Pasamos al ejercicio 1 Cada una tiene su TXT Con la descripción Del ejercicio Y tiene un código base Que es el que ustedes Empiezan a programar En el primero Basándose en la En la última clase Que subió el profe Que era de fractales En este usted Dice Tiene que generar El fractal de Mandelbrot Haciendo uso De los conocimientos Adquiridos En la clase Sobre fractales Utilice el programa Ya construido Y trabaje en Shaders GLSL Solamente Ya Y esto es importante Porque El main Está todo preparado Para que funcione Ustedes solo tienen que Trabajar sobre El El archivo este Shaders GLSL Y si vemos ese archivo Vemos una parte Que dice aquí Codificar acá Que aquí es donde Hay que programar Esto de acá Tiene que ignorarlo Nomás Y esto de acá También Es solamente Esto de acá Del CSX Este screen ratio Y toda esa cuestión Es para Poder hacer zoom En el programa Y hacer Otros movimientos Ah mira Aquí hay otra Variable Un poco off topic Aquí hay otra variable De reserva GL Y en bajo Frascore Que es la La coordenada Del pixel Dentro de la pantalla Uno puede acceder A esa información Igual En el fragment shader Ya Entonces Bueno De aquí sale Aquí sale Cómo construir El fractal Dice El primer paso Es calcular El valor De z Sub n Más 1 En base A z Sub n Al cuadrado Más c Utilizando un número N de iteraciones Escogido en el código O sea Uno define El número De iteraciones En la clase De fractales Tienen que estar Explicados Para qué sirve El número De iteraciones Después dice Utilice La información De convergencia O divergencia Para dibujar Distintos colores Del pixel Use su rango Asociado En colores En el rango 02 Utilice Al menos Cuatro colores Después dice Varíen Número De iteraciones Genes Y comenten Un archivo Respuesta TXT Cuál es El comportamiento Y por qué Creen que sucede Entonces Después ustedes Van a probar Con varios genes Y tienen que ver Qué pasa Qué es lo que pasa Y por qué Creen que pasa Y Aquí Para darles Alguna dirección Porque suena Como muy Suena quizás Un poquito Al aire Ustedes Tienen que empezar A programar Acá Y Lo que ustedes Tienen que pensar Es que Este de acá Esta es la Es la La ventana Que se genera Aquí es lo que Aquí van a dibujar Ustedes Dentro del shader Y Tienen que Pensar que Esto de acá Está preparado Para hacer Para Dibujar Espérenme Creo que aquí Es El límite De acá Porque Evangelia siempre Dibuja Del En eje X Del menos 1 Al 1 Y en eje Y Del menos 1 Al 1 También Ya Eso es lo que Muestra Evangelia acá Siempre Pero El código Está un poquito Modificado Con este C Y este CX Para que Las coordenadas Sean más amplias Entonces aquí Es desde el Menos 2 Al 1 Parece Y desde el Menos 1 Al 1 Eso es Como los límites Podemos Comprobarlo casi Ah, no estoy Puro Deseando Es del Menos 1 También Es Igual que siempre Estoy puro Entiendo Sí Entonces Del Menos 1 Al 1 Y del 1 Al menos 1 En Y Aquí tienen que dibujar Entonces Si ustedes se van a la parte Donde hay que codificar Yo lo único que les voy a decir acá Es que Pueden considerar Que CX Y CY Son sus coordenadas X Y Dentro Dentro de esta ventana ¿Ya? Entonces si Por ejemplo Digo CX CX0 CY0 Me estoy refiriendo Aquí al centro ¿Ya? Si digo CX1 Y CXC CY0 Me estoy refiriendo A este punto de acá De más a la derecha ¿Ya? Entonces Ustedes tienen que En base a eso Dibujar el fractal Y con la fórmula Y pueden buscar Información en internet De cómo Cómo saber Si un píxel Pertenece al fractal O no Porque eso es como Lo más importante Como ustedes tienen aquí Tienen una ventana Tienen un Perdón Pueden pensar en esto Como un plano cartesiano Tienen un plano cartesiano Con un montón de coordenadas Y tienen que saber Cuáles pertenecen Pintarlas de un color Cuáles no pertenecen Y pintarlas de otro color Entonces nosotros Por ejemplo Podemos Decir una regla simple acá Podemos decir Entonces queremos decir Si la raíz cuadrada De CX al cuadrado Más CY al cuadrado Es Menor a uno Y Vamos a sacar un color Si no Vamos a sacar otro color No sé cómo Ahí Entonces Esto de acá Es la ecuación De una De una circunferencia De un círculo Entonces Si Si Los píxeles Están dentro de este círculo De radio 1 Centraron 0 Se van a dibujar Azules parece Si Si no Se van a dibujar morado Ahí está Ahora con el Con el punto y la coma Se hace zoom Y Se hace zoom Y se saca el zoom Por si acaso Entonces Este es un círculo De radio 1 Y Los píxeles que Estaban dentro Se dibujaron azul Y los que estaban fuera Se dibujaron morado En base a esta A esta regla de acá Entonces Ustedes tienen que hacer Algo similar Tienen que Encontrar esta regla Y dibujar de una forma Si está dentro del fractal O de otra Si está fuera Y también Tienen que dibujar En color Aquí dice que En el ejercicio Dice que Tienen que dibujar Al menos 4 colores Entonces Dependiendo de De su regla De acá Tienen que dibujar De un color De otro De otro Pueden ser como Un gradiente Entre si está Por ejemplo Yo podría haber puesto acá Si es menor a 1 Dibujo azul Pero si es menor a A 0,09 Voy a dibujar amarillo Entonces sería como Un gradiente En la interfaz Entre un espacio Y el otro Ese es el ejercicio 1 ¿Tienen alguna duda? Probablemente ahora En teoría En teoría Haciendo eso mismo Pero cambiando Lo que está dentro Del if Y añadiendo Lo de los gradientes Del color Estaría listo ¿No? O sea Sí Igual ustedes Tienen que Ver Lo importante Es ver La condición ¿Cierto? ¿Cuál sería como La regla acá? En esta línea Acá Y Y Variar el n Jugar con el n Para responder Para responder La pregunta Eso también es importante Sí Entonces eso Quizás ahora Queda como medio al aire Pero después Cuando Se pongan a hacerlo Y pueden tener Este video como apoyo Van a cachar bien Cómo va Si no Me pueden preguntar No Ya Ese es el ejercicio 1 Y el 2 El 2 Es más Más simple Solamente por el hecho De que no No trabaja con Con Cheger Pero Es un poco más complicado En En la geometría que ocupa Ya Veamos El Mejor el El ejercicio Ya Este Este ejercicio Genera otro factal Como resultado Un proceso aleatorio Dice Utilice un ejemplo De los laboratorios Como el del triángulo Sin índice En este caso Ya que no habrá Un triángulo Solo puntos Bueno yo lo puse Al tiro ya En el Acá Dice Ubique tres puntos P1 P2 Y P3 Para formar Un triángulo equilátero Trate de abarcar Una gran parte Del área visible Ya Entonces El primer paso Es Chuta Es Tener tres vértices 1 2 3 Y hacer un triángulo equilátero Ya No hizo Se leí toda la cuestión Si uno dibuja desde acá Desde el Menos 1 Menos 1 Desde el Límite acá A la esquina inferior A esta esquina de acá Al punto de arriba Ese no es equilátero Por si acaso Es Isóceles Ya Es importante que sea equilátero Para que al final Converja el resultado Ahí pueden buscar Cómo sacar coordenadas Y todo Pero lo importante Es que el espacio acá Los límites Son En este Cuadrante O sea En este En este plano Del menos 1 Al 1 Y del menos 1 Al 1 El mismo que dibuja Ya Entonces Después Antes de dibujar Dice Genere N El N se Toma como argumento Puntos aleatorios Dentro del triángulo Ya Y los puntos Se Se Generan En base a esta regla De acá Dice El primer punto Lo ubica aleatoriamente Dentro del triángulo O sea que el primer punto Puede ir en cualquier parte Que esté dentro del triángulo Si eso es lo importante Y Y El resto de los N-1 puntos Se hace lo siguiente Se escoge uno de los tres De los tres vértices Del triángulo P1, P2, P3 Tres vértices De forma aleatoria Después se calcula La posición del punto medio Entre el vértice Y el punto Anteriormente insertado Y finalmente Se inserta el nuevo punto En esta ubicación Y se vuelve al paso A Entonces uno tiene Uno tiene su triángulo equilátero Eso es pura Es pura Programación nomás Hasta ahora Como que no hay nada Para ingerir hasta ahí Uno tiene su triángulo equilátero ¿Cierto? Y comienza con un punto Con un vértice Al azar Dentro del triángulo Por ejemplo acá Después al azar Se toma uno de los tres Por ejemplo Salió este Seleccionado Y se calcula el punto medio O sea aquí Y se pone un vértice ahí Después Se escoge otro al azar Por ejemplo este Y se busca el punto medio Con el último insertado Por ejemplo acá Y se pone un vértice ahí Y así sucesivamente Eso solamente Ahí ustedes crean Un arreglo al final Un arreglo de vértices Bueno aquí dice Teniendo la lista Teniendo la lista De los n puntos Más los P1, P2, P3 Todos en el mismo arreglo Dibújelos Como OpenGL Con GLDRAWARRAY Y usando GLPOINTS ¿Ya? Bueno después hay que contestar También un archivo Cuál es la figura Que se forma Y en qué afecta Aumentar n Entonces aquí Tienen que Usar Acá Cuando se dibujan Cuando Se llama la función Para dibujar Ya no dibujan Como triángulos Dibujan los puntos Con GLPOINTS Y aquí Tienen que ver Ustedes ¿Qué van a hacer? Si Cada Cada vértice Va a ser Un VAO Con un BBO O todos los puntos Va a ser un VAO Y Y un BBO ¿Ya? Les recomiendo La última opción Pero aquí Lo complicado Justamente Es la parte De generar Los vértices ¿No? Eso es Todo ejercicio Si acaso Es para el domingo De la otra semana No este domingo Eso sería El 18 Y vuelvo a anotar En Slack Así que eso Esa es la tarea ¿Tienen dudas chicos? Chicos y chicas No, está claro Sí, yo creo que Empezando como a programar Van a salir más dudas Ya, pues ¿Me pueden preguntar Por Slack no más? Ya El método de envío ¿Se envía a correo? Por si tú que me de ¿Cómo es? Ah Después se los confirmo En Slack Lo voy a preguntar Ya, vale, vale Así que eso Esa es la tarea Igual el otro jueves La idea es llevar Con dudas Para que podamos Terminar o no Que avancemos Lo que más podamos Y el jueves Si es que tenemos Alguna duda Te podemos consultar O por Slack igual Sí Sí, yo creo que el jueves Es que Probablemente el jueves Tengamos que hacer Otra cuestión Pero además Que hay algunos minutos Para resolver dudas Igual que ahora Ya Ya Así que eso Eso chicos Con eso termino La ayudantía Ya Vale Gracias Chau 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 Gracias por ver el video.